No sé qué te trajo a Primm, joven, pero piénsatelo mejor. La ciudad se ha ido al infierno. Me llamo Johnson Nash. Soy el marido de Ruby Nash. Vivo en Primm hace ahora ocho años, para lo bueno y lo malo. Básicamente, me dedico al comercio de todo lo que vale la pena, estando como están las cosas. También dirijo el puesto local del Mojave Express. Lo siento, pero ahora mismo no tengo nada de trabajo. Te diré lo que pueda. ¿Puedes enseñarme alguna orden de entrega? Oh, así que te refieres a uno de sus paquetes. Ese trabajo olía raro, pero no pudimos rechazar las chapas. Ese robot vaquero nos hizo contratar a seis mensajeros. Cada uno llevaba algo distinto. Un par de dados, una pieza de ajedrez, cosas así. Me pidió que enviase una nota a la oficina del Express en el núcleo para contratar a siete mensajeros. Para llevar... Baratijas. O eso parecía. Cartas, dados, piezas de ajedrez, chorradas de ese estilo. Y de pronto coge, se da la vuelta y me dice que no quiere siete sino seis mensajeros. Sí, puso mala cara y dio tu nombre en la lista del mensajero. Se descompuso. Me preguntó si era tu nombre de verdad. Y yo le dije que sí. Pero rechazó el trabajo. Así, sin más. Le pregunté si estaba seguro que era bastante dinero. No. Deja que el sexto mensajero lleve el paquete. Como si el Mojave se hubiera ocupado de ti. Y sin más, se levantó y se fue. Ni idea. Parecía que había mal rollo entre vosotros dos y por eso actuaba así. Incluso rechazó el dinero. A lo mejor pensó que tu paquete era peligroso o que traías mala suerte. No soy quien para decirlo. Bueno, ahora que lo mencionas, hace unas cuantas noches vi a alguien fuera hurgando en busca de suministros. Dijo que vio a un tipo bien vestido pasar con algunos de los chusmas de los grandes canos. Hablaban sobre una ficha. Lo mejor que puedes hacer es ir a hablar con el ayudante Vigan. Desde que llegaron a la ciudad, empezó a recopilar notas sobre ellos. Rondaba por el Bison Steep cuando el guaperas de tu novio entró. Quizá haya oído hacia dónde iban. Supongo que este es el mejor sitio en el que puedo estar. Vigan se ocupó de firgonear a los bandidos de la pólvora y tomar algunas notas. Él es quien mejor te puede informar. Claro, te diré lo que sé. Supongo que este es el mejor sitio en el que puedo estar. Ahora mismo, Vigan es lo más parecido a la autoridad que tiene Prim. Pero no sale de Bison Steep. Lo primero sería decirle que sacara su patético culo de allí. Ese trasto destartalado, ¿qué quieres saber? Un correo lo trajo hará un par de meses. Conseguí que funcionase un rato, pero luego petó. No he vuelto a conseguir que funcione. Pensaba usarlo como correo. Pero visto, visto, va a ser que no. Ni puñetera idea. No creo que sea nada grave, pero yo ahora paso de hacer chapuzas. Inténtalo si quieres. Si consigues que funcione, es todo tuyo. Por mí lo tiraba al vertedero de Novak y pasaba del puñetero trasto ese. Procura que no te disparen. Muy bueno. Amigos míos, soy el señor New Vegas. Así sé que estáis al otro lado escuchándome. Hoy estáis todos especialmente guapos. Estas son las historias destacadas del día. En el campamento golf se dice que muchos rangers de la RNC podrían cambiar de destino. Un soldado anónimo afirma que se trata de una nueva estrategia. Y además, hordas de ciudadanos de las afueras de Vegas se dirigen al strip porque una banda de saqueadores conocidos como los maníacos han sembrado el terror. Los que pueden permitirse un pasaporte dicen que los refuerzos de seguridad compensan el precio de admisión. Eso es todo por ahora. Os habla el señor New Vegas. Y sin vosotros no soy nadie.